¿Por qué están vestidas así los dos? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo una enfermedad contagiosa? Así es. Desafortunadamente, tus síntomas son los mismos ocasionados por el virus que atacó a Alonso. Seguimos realizando estudios, pero es necesario que estés hospitalizada y sobre todo aislada. Max, los dejo solos. Con permiso. ¿Aislada? Eso no puede ser. Ángela, mi amor, yo voy a estar a tu lado, ¿sí? ¿Un otro hijo, Max? ¿Quién se va a hacer cargo de nuestro hijo? Él me necesita, mi hijo me necesita. Mi amor, todo va a estar bien, ¿sí? Y te prometo que todo va a estar bien, todo se va a arreglar. A partir de hoy, tu mirada es mi reflejo de mis sueños. Cuando sueño como un beso se transforma en un te quiero, un te quiero de tu voz. A partir de hoy, has cambiado lo que siento, siento que a cada momento se desaparece el tiempo cuando estoy contigo, amor. Solo estamos tú y yo, no hace falta más que estar junto a ti, porque tengo el amor que me das. Porque tú tienes todo de mí, a partir de hoy, entrego el corazón. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos Hoy me despido sin querer decir adiós Vete despacio para no sentir tus pasos Vete en silencio para no escuchar tu voz No te niego, no te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que ir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Yo duermo solo, me acompaña tu retrato Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás de por ti Por favor, doctor Ayuda, por favor Por favor, que alguien nos ayude Doctor Doctor No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Por favor Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas La impotencia de perder Me está comiendo el alma ya Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me vas Sé que es tu último suspiro Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti No muerto Solo como fui antes No quiero que me recuerden Con lágrimas Como aquel que no tiene esperanza O muerto Aunque mi cuerpo no esté Siempre mi presencia estará sentida Será el silencio de nuestro hogar Que tanto compartimos Será la brisa que besaré tu rostro Será un recuerdo dulce Que así está en su memoria Será una página bonita de su historia Perdón a todos Tengo únicamente Una de las tenías anteriores Y se me olvida decirles No he muerto Solo me fui antes Nada más Los quiero Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo Pero entiendo Que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti No sé si Gracias por ver el video.